Buenos días, vamos a compartir información con ustedes relacionada con el caso del Congreso de la República, que es un lado de la asociación y asociación dirícita. Yo voy a conversarles un poco sobre el planteamiento del antiguicio al señor diputado Pedro Huay. También el señor comisionado va a exponer en relación a la norma votada y la posibilidad de que corresponde a las atrevenciones y a los operativos. Este caso se inicia a partir de una denuncia presentada en el mes de febrero por Acción Ciudadana, aportando información y documentos que permitieron establecer la existencia de una estructura en el Congreso de la República integrada por funcionarios de alto nivel. En el año 2013, el señor Pedro Huay asumió como presidente del organismo legislativo. Él tenía un cuerpo de seguridad para él y para su familia. En el transcurso de los meses de 2013, se le propuso a este cuerpo de seguridad que podían trabajar con el Congreso de la República y que se les iba a dar un aumento de 2.000 quetzales hasta el año de 5.000 que tenían a través del grupo SIS, que era el que le daba la seguridad al señor Pedro Huay. Ellos aceptan y trasladan su documentación a la señora Claudia María Golaños, quien a su vez traslada la documentación al Congreso de la República a los recursos humanos para faccionar los contratos. Así se hizo, contrato 022, pero se puso de salario la cantidad de 8.000 quetzales. Posteriormente, por intermedio de la señora Golaños, se aperturaron unas cuentas en Banco del Sistema y se tomaron el cuidado de que la señora Golaños Morales pudiese tener firma en estas cuentas bancarias. Se abrieron a nombre de los guardias de seguridad, 15 en total, y el objeto del contrato 022 fue para prestar servicios de seguridad al Congreso de la República. Nunca llegaron al Congreso, siempre siguieron al servicio del señor Pedro Huay. Posteriormente, la señora Golaños Morales, cada mes, firmaba documentos bancarios para trasladar los fondos a una cuenta diferente. Pagaba 2.000 quetzales a cada uno de los agentes de seguridad. Ahora, esta cuenta, a donde eran trasladados los fondos, es a una empresa, una empresa de productos, servicios y equipos, o sea, no anima, cuyo gerente general ha sido el señor Pedro Huay y que ha contado con dos administradores nada más, que es el señor Pedro Huay y la señora Claudia María Golaños Morales. Estos hechos generaron la solicitud de antejuicio contra el señor diputado Pedro Huay presentada hoy a las 9 y media de la mañana para conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo memorial de antejuicio presentado de manera conjunta por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para ilustración de la Corte Suprema, se le apunta a un estudio inicializado en el registro mercancil, fotocopias de documentos de contrato 022 autorizados en el Congreso de la República, fotocopias de estados de cuenta y un cuadro comparativo de cuentas bancarias. Esto, como les decía, con el fin de ilustrar a la Corte Suprema de Justicia, es evidente los indicios de posibilidad de hechos delictivos, asociación ilícita y peculado por sustracción, fuertamente cometidos por el señor diputado Pedro Huay. Esperamos ahora el trámite del proceso. La Corte Suprema de Justicia puede nombrar jueces decisión y posteriormente resolver en definitiva el fondo de la solicitud planteada por el Ministerio Público y CICIS. Tenemos aprobado el mental y también declaraciones testimoniales que se recibieron acá en el Ministerio Público. Gracias.